Esa educación activa el telonito tiene que ser más allá. El telonito al lado lo va a haber. Y ahora otra vez la segunda 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 segunda. ¡Vale, vale, vale! Oye, se quedó la de para bien en medio. Si ven, imagínense el pedadito que está allá. Esa educación activa el telonito. A ver, es bien. La piel es muy baja y va. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Esa era no ser la esposa. Esa es la noche de la esposa. ¡Va, sí, de la esposa! ¡Oye! Ahí acá pasa aquí no llevan mucho pelear. ¡Vale a protector, esa es la segunda oiga! ¡C距 con este tema no es de arriba, aquí no le gusta! ¡Mira, mi amor! Ahí está mi nombre. Una canción del grupo sin corregir... Te vas, te vas, te vas, te vas, me ha de me recordar, quizás, todo bien, me ha de me recordar, no puedo ser mejor, mi diferente y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Es que no ha tenido que ser! ¡Yo estoy siguiendo la canción! ¡Estoy en negro de Guayaquil! Si fuera de Esmeralda estamos hablando bien. ¡Dónde está la gente, señor Tamayo! ¡Uy! La gente está en el mundo. ¡Adiós, la gente que ha venido de todos los ricos de Ecuador! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Más cada uno, Julio, Guayaquil! ¡Sí! ¡Estoy en el mundo que estamos haciendo acá si me están haciendo la mano! ¿Sabes qué es gritar la gente de Machala? Porque este es un gringo de Machala, medio raro, ¿no? Un gringo de agua a veces. ¡A mí me dice gringo! ¡Gringo! ¡Metal gringo, metal indio! ¡Sí! ¡Pero rico es mío, pero rico! ¡No sé, no sé! Un saludo, un saludo, mi amor, para mi querida amiga, nuestra amiga Rosita, que ha llegado de España a visitarnos. ¡Bienvenida a Ecuador, un querido hermoso que te recibe con las puertas abiertas! ¡Y olé por tu madre! ¡Ve! ¡Y tu madre también! ¡Vamos con una especial! ¡Vamos con una especial! ¡Vamos con una especial! ¡Dónde está la presencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú sabes que el destajo es vino y no se lo siente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sé que tú no tienes comprensencia! ¡Ah! 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 ¡Tú compas, silencio, no hay respeto, paciencia! ¡A ver, encuento tu voz a la audito! ¡Tú imaginas lo sacan el bendito! ¡Puede ser que tu recor es un disco! ¡A ver, encuento tu voz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!